Duros cuestionamientos de la oposición al ministro de defensa en el debate de moción de censura. Miguel Polopolo exhibió un par de botas de caucho con logos de la guerrilla del ELN, que aseguró son las que usa el ministro. Al cumplirse cerca de cuatro horas de la moción de censura al ministro de la defensa, Iván Velázquez, citada por la oposición del Centro Democrático, el debate se ha centrado en duros calificativos contra el funcionario y hasta señalamientos de que es ministro de la guerrilla. Precisamente esto lo dijo el representante de la Cámara Uribista, José Jaime Escategui, al indicarle que su regular gestión le daban a entender que él era el ministro de la guerrilla del ELN, porque se le ha facilitado todo para seguir delinquiendo. Yo quiero saber si después del 30 de junio el señor ministro va a continuar con el César Fuego después de las malas condiciones que se han podido evidenciar. Esto estuvo en su intervención. Otro de los congresistas de la oposición que cuestionó duramente al ministro de defensa fue el representante Miguel Polopolo, quien exhibió un par de botas de caucho con logos de la guerrilla del ELN, que aseguró son las que usa el ministro. La verdadera paz no se hace premiando a los delincuentes. La verdadera paz se hace con justicia implacable, añadió. En respuesta a los citantes del debate de moción de censura, el representante Gabriel Becerra señaló que lo que ha venido sucediendo es que la oposición viene usando una estrategia que es la moción de censura, como una herramienta política, una herramienta de desprestigio. También el representante petrista Alejandro Campos declaró que las fuerzas militares son de todos los colombianos, no de algún partido político porque protegen la vida de todos nosotros. Luego de que fuera señalado de ser como el ministro de la defensa que respalda a la guerrilla y tener las botas puestas para ese fin, Iván Velásquez hizo una larga y dura réplica con la que rebatió los cuestionamientos. El min defensa, que en el debate fue criticado por falta de operatividad y resultados, contestó que los resultados presentados este miércoles hacen parte de las cifras que han entregado casi a diario las fuerzas militares en todo su conjunto. Señaló que aumentó la incautación un 9% durante el césar fuego en comparación a los 100 días anteriores, a la vez que precisó que el compromiso que esta cúpula de la fuerza pública ha asumido es incautar 832 toneladas de cocaína este año. Velásquez defendió la estrategia de diálogo que tuvo con el gobierno en los pozos Caquetán, por lo que reiteró la determinación de no enviar tropas a rescatar a los casi 70 policías secuestrados. Frente a los resultados que presentó, sostuvo que esto va a ser en línea con el nuevo enfoque de la política de seguridad. También recalcó que los casos militares y policías asesinados y heridos han disminuido a lo largo de este gobierno. Según las cifras del ministro, los asesinatos han sido 50% menos y heridos 47% menos.